Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos hemos trasladado acá hasta el Centro Cultural ubicado en Calle Mata para una actividad sin duda que forma parte de la programación de verano de nuestro municipio como es el lanzamiento de las Olimpiadas Rurales que congregan a todos los habitantes del sector rural de nuestra comuna. Ha sido una actividad sin duda interesante, muy lúdica y que promete sin duda también congregar a gran cantidad de personas en un evento que se va a desarrollar este fin de semana en el Parque Chuyaca, pero vamos a hablar un poquito más de los detalles con la señora Mirta González, vicepresidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osono. Señora Mirta, buenas tardes. Coméntenos un poquito los detalles, esta actividad, esta tradición, como decía en el verano, lugar donde se va a desarrollar, los días, etcétera, lo que va a tener. Se va a desarrollar el 8 y 9 de febrero en el Parque Chuyaca con 19 Juntas de Vecinos que vamos a competir en los Juegos Tradicionales, como se llama, el asado en competencia, que es uno de los más apetecidos de la competencia, y después todo lo que es la trozadura de tronco, el futbolito, rayuela, en fin, muchos juegos típicos que hacemos todos los años y también, por supuesto, que es lo que estamos haciendo hoy con el lanzamiento de las candidatas y el día sábado, como a las 6 de la tarde, se corona la niñita ganadora de las candidatas rurales. Señora Mierta, disculpe, también esta es una oportunidad para el comercio, la hortochacarería, los productos típicos rurales. Coméntenos un poquito qué es lo que se va a tener en ese sentido para que la comunidad también vaya. Bueno, todo lo que es la típica comida del campo, los milcaos, catutos, el churruyeco, que le llaman las abuelas, el locro, en fin, todas esas comidas que casi ya no se ven. Eso que hacían nuestras abuelitas antes, lo traemos una vez al año al parque, que es todos los años ahora en la fecha 9 de febrero. Para finalizar, señora Mierta, recordemos que esta actividad antes estaba inserta en lo que era el Festival de la Leche y la Carne, ahora el municipio decide tenerla en una fecha exclusiva. Coméntenos un poquito qué le parece un poco el apoyo que le ha dado a la municipalidad, al desarrollo de ustedes como sectores rurales con esta actividad y también con nuestra iniciativa. Bueno, para nosotros es muy importante y la verdad le agradecemos muchísimo, estamos muy contentos con todo el apoyo que nos ha dado el alcalde, la autoridad, los concejales, se le agradece a todos ellos por la gestión, todo el apoyo que, vuelvo a repetir, que el alcalde nos ha dado al sector rural con todos los beneficios que hemos estado teniendo. Por ejemplo, por decir alguno, las semillas, la clínica dental, que recorre sector a sector, mes a mes, hasta que toda la gente rural quede con sus dientes impecables, ¿no? Eso se agradece, la gente está muy contenta, muy feliz, porque ya se ahorra el viaje, la demora de las horas dentales, eso ha venido a solucionar un montón, un montón a la gente rural y se agradece de nuevo, repito, al alcalde por todo el apoyo que nos ha dado, tanto también voy a hacer hincapié en los sectores que llevan agua, ¿no? que tanto, tan escasa se pone en el verano sobre todo, ¿no? y aumenta, aumenta el recorrido de los camiones y se le agradece esa parte al alcalde por tener en cuenta a todos los rincones de la comuna de Osorno con todas las necesidades que esto tiene. Perfecto, muchas gracias, señora Mirta. Muchas gracias a ustedes. Y con la señora Mirta González, entonces nos despedimos en este despacho dando a conocer las alternativas que va a tener estas Olimpiadas Rurales, una nueva versión que va a tener lugar este fin de semana 8-9, agéndela en su agenda familiar, también si es turista y no está viendo, una alternativa sin duda importante de recreación, de entretención y por cierto, reencontrarnos una vez más con lo nuestro, con los asados al palo, con la competencia de deportes populares y también, ¿por qué no comprar algún tipo de hortaliza, alguna mermelada rica, alguna conserva, a precios bastante módicos ahí en las Olimpiadas Rurales, en el Parque Chuyaca, organizado esto por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales y por cierto, con el apoyo de la Municipalidad de Osorno que apuesta, por cierto, por el desarrollo concreto de los vecinos de los sectores rurales. Eso ha sido todo, muy buenas tardes.